Uy, uy, mira, ve, encontré una lengua, ve, toda llena de hierbos, además que una como una lengua, pero la parte de atrás de la lengua, y esa parte es casi el pescuezo, y no hay nada más rico que el pescuezo, yo no sé por qué casi no lo valoran, cuando es lo más sabroso, no hay nada más sabroso que una garreganta, porque por ahí pasa toda la comida. ¿Sabés qué es lo que más me enerva de vos? Ese talento, esa comodidad para ser un miserable, vos te sentís holgado en la miseria, yo soy caldense de raza aria, y yo no me puedo acostumbrar a esta bosta, mira, queda un poquito de polenta fresca, no, yo no me resigno a ser como vos, no me conformo a comer como vos, a comer lo que comes vos, vos sos un zambo de mierda. Vos te crees una mamacita, pues, porque llegaste del departamento de Caldas, pues, viejo marica. Dejate de joder, dejate de joder, que necesitamos conseguir laburo. Pero si ya hemos tocado demasiadas puertas, hemos ido a Zúper, a Zutatenza, a Todelar, fuimos a hablar hasta con mi primo Camilosisto Vaquero, allá en Ondas de Ambalema. Es que fue un error de verdad haber peleado con el huevón de Londoño y con el viejo barrigón del Gabriel, y entonces nos va a comer el perro como tal. ¡Con mi comida no te metas! ¡Con los regas te mato! ¡Calmate! ¡Bancátela! ¡Bancátela! Señor de bigotico y de machete al cinto. Pero, permítame advertirle, antes de que haga algo, de la peligrosidad antropofágica de este señor. Este señor, vos sos Álvaro González, de la Trifútbol. ¡Es Álvaro González! Evidentemente. Pero, ¿qué haces acá buscando en la basura, viejo marica, si vos tenés capacidades hasta de invitar a Dama? Es que yo no estoy aquí por la basura, hombre. O bueno, sí, vine por ustedes. Necesito que me manejen un chicharrón bien bravo. Quiero que sean los jefes de prensa de la selección femenina. Pero, yo no entiendo cuál es la huevonada con este aspecto. El jefe de prensa acompaña a los dirigentes a Dama, a los periodistas a Dama, a los jugadores a Dama. Pero, si las jugadoras son damas, ¿a dónde quién las acompaña a uno? No creas que yo me siento cómodo sirviendo a un equipo de mujeres. Pero, don Álvaro, necesitaba poner a machos a toda prueba a cargo de esto del fútbol femenil que se está saliendo de madre. Pero, ¿de qué le podemos servir a un equipo hecho de seres de que deben brindarle al balón respuestas afirmativas de que todos los requerimientos expresados por el hombre como tal? Incluida la petición de Ortiz y para la salsa Ortiz. Ojo con lo que decís, animal, que nos contrataron porque pensamos así. Pero jamás podés decirlo en público. Tenés que entender que los comunistas inventaron algo que se llama lo políticamente correcto. Y de eso se han agarrado las feminazis estas para decir que el doctor Álvaro, a quien me gustaría de ahora en adelante llamarlo Albaraco González, es un machista. Y sí, lo es. Primero haremos que la gente piense que valora el absurdo de unas mujeres jugando al fútbol. ¡Qué asco! Pero no entiendo exactamente qué debemos elaborar en todos y cada uno de los más diversos. ¿Qué digo diversos? Diferentes aspectos, como escenario de lo políticamente correcto. Vamos a dar una rueda de prensa que hará historia. Bueno, muchas gracias por venir. Antes quiero agradecer al patrocinador oficial del fútbol femenil, las toallas higiénicas La Letra. La Letra con sangre entra. ¡Bravo!